Estoy rebañando yo, que bien acostadito, estaba ya bien galada. Ya durmió, descansó y miren nosotros todavía, chándole, ríjapa. Hola, Panarrabic. Bienvenido, Panarrabic, a la familia. Bueno, ¿está? Tienen un recomendado dos guzumbadas de agua todo el día. Dos. Bueno. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Bueno, vamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ir acá a las dos y a buscar papas. ¿Dónde hay papas ahorita? En la Yepeta. En la Yepeta. Yo no me he dicho manejar la Yepeta. Vamos ahorita. ¿Dónde? A comprar, salimos. A comprar, salimos. ¿A dónde salimos? Ajá. Ay, no, mucha. Míralo más. Ay, qué comimos con volado. ¿Qué parte de su cuerpo le gusta más? ¿Y por qué le gusta más? Esto. ¿Ah? Esto. Porque es una creación divina, preciosa, deliciosa, zambrosa. Una creación de Dios. Buena creación de Dios. ¡Gate la panza, sube! No, hombre, yo mierda. ¡Muchica! Y yo ahora sin panza. ¡Muy bien! ¡Esa! No, yo, yo... ¿Ya era la forma? Yo era de la cara de mi estómago. ¿De la güey? Esta, esta güey. Ella, una vez que se usa, perro. Yo no hecha nada de estómago, no, que es así, planita. La más codizada de la garita, es decir. Bien bonita. Bien bonita la güey. Pero ahorita, obviamente, va a por su embarazo. Sí, por el embarazo. Pero ya después te vas a poner más buena. Porque cuando uno ya tiene hijos, se pone más cuenote. Pero hay que cuidarse también. Más bueno, es más codicial. Ah, sí, sí, no se va. Hay que cuidarse también. Hay que cuidarse en vez de tener un niño y te cuidarse, porque los sueritos te van a engordar mucho. Y más si usted está planificando algo. Ah, sí. Yo me voy a ver que engorda la planificación. Pero suero no engorda. Yo siempre... Pero suero no engorda. ¿Y qué creen eso en mi? ¿Qué creen que me ha hecho así a mí? Cuando yo estoy gorda, ya no como mucho. Porque digo, ay, qué gorda. Soy muy barribona, mi vida. Yo nunca planificaba, Marielena. ¿Qué creen que me ha hecho así a mí? Bala Wendy. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta y por qué? Ahorita mi pancita, digo usted. No, la verdad, de mi cuerpo lo que más me gusta es, o sea, mi panza porque es plana. Pero ahorita no, ahorita no la tengo plana. Muy bien, esto es sin nada. ¿Por qué es plana nada más? Es planita, no tengo mucha panza. Yo hay otra parte que me gusta. Dígala. Ahorita. Porque me dicen que es muy chiquití. Va, se ve que no va a echar mucha panza. Ah, está bien. Digo yo que por eso no me va a quedar con... A zona. A zona. Yo digo que ya mi pellejo ya no me ha estirado porque yo que a veces la ando bien dura. Ya no me... Pero es duro. Bien, que bien. Mi pellejo es bien dura. ¿Cuál que te sentís raro? Ya, ya, el ombligo ya te salió. No, bájete. Salta. Por eso le digo que yo lo siento bien dura. Ya el embarazo cuando ya sale el ombligito es porque la barriguita ya no te va a dar. Ya no va a dar. Y ya te salta todavía. Pero ya me va a saltar. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué te gusta? A mí lo que me gusta, no sé, toda. Me gusta la... Esto. La buni. ¿Ah? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Ah? Esto. Bien dije yo que es yo. Me gusta. No sé, me gusta. O sea, me gusta como estoy pues tengo normal, no tengo... Está normal y está. No tengo más. Ni tengo menos, no que tengo normal porque usted. Normal. Normal. En cambio nosotros aquí somos chaya. El chaya. ¿Qué es chaya? Sin nada. Sin nada. De limoncito. Aquí un poquito de... Bueno, conocemos ya la... Estos son limones, esas son toronjas. 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 Las toronjas. Pues sí, este, cada quien tiene su gusto, su cuerpo y todo eso. Pero nosotros nos amamos como Dios nos ha hecho. Como Dios nos ha formado, así que hay que querer estar con usted el de concha. Sí, Dios no me dio narguita, pero también me dio voladito, dicen así va. Ajá. Y si te dieron pechitos, pero... No te dieron pechitos, pero tenés aquí, así está la cosa. O sea, cada quien tiene lo suyo. Y aquí, este, tampoco nadie es perfecto porque siempre tiene... Tiene algo de manera de... Un defectito. Valagüena y solo eso, entonces. ¿De qué? No, la pancita. Sí, pancita. La Nayeli tiene dos. Y mis orejas... Las pompas y las orejas. A mí, muchos me dicen que es un bien chiquitilla. ¿Sabes lo que me dicen? Orejas de chiches tristes, porque las de chiches tristes... Ah, son pequeñas. Pero tampoco. Chiches tristes. Bien bonitas. Pero me dicen que es bien pequeñita. Ah. Entonces, por eso me dicen chiches tristes, porque la oreja es muy chiquitilla. Y me gusta a mí, porque casi no se me salta así. Ah, sí. O sea, no tiene unas orejas de guapal que hay así, de orejas de poca. Pero no, no, orejas de guapal. ¿Qué es lo que más le gusta? De su cuerpo. Bueno. Todo le gusta. No, pero tiene que haber una cosa. Una cosa que a usted le gusta. O sea, tiene que responder. El náfra. El chelito. El chelito. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida, será tu sonrisa, será tu sonrisa. Ah, la que se atortiva. La Julia. A la Julia se cree que me parece. Ajá, tiene más. Un poquito. Pero si la Julia es ella. Pero sí se parece bastante a mi hermana, a la que está en Estados Unidos. La y esa sí me parece a la Julia. Sí, a la Julia. Ah, sí, cae. Hasta la risa y todo. A la risa y todo. Él lo hablaba en todas. Él hablaba. Él no lo cago. Ajá, igual a la Julia. Y a Chubber también te parece. Ay, no, es que yo sí me he reído de día, mucho, el día que me pasó de Jubraín. Esa día que... Es que aquí por el kilo le diste el carro. Yo le diste el carro. Es que veníamos desde Aguilares. Son como cuatro horas de manejar y yo... Mi pie ya lo tenía, pero ya, como lo hacía, papá. O sea, ya mi pie me estaba calentando y me dolía. Y le digo yo a un muchacho, ayúdeme, le digo, porque ya me faltan una hora. Una hora es, papá. Y como ya era noche, la pillé, ayúdame, pillé, le digo, porque no aguántalo. Y como él sabe manejar y tener licencia, le digo. Ella y se me venía con todo, papá. Y un túmulo. Y un túmulo que hay ahí por... Pero mira, qué chido, hasta... Y a mí me dio más risa porque yo menos bolé, dijo. Menos bolé, digo. Porque ya se me pasaba. Pero hasta la niña, la niña, ella venía y iba dormida. Y qué pasó, mi hijo. Qué pasó, mi hijo. Ay, pero qué pasa es que yo volé, bolé, dijo. Ay, no, Dios. Como que era de túmulo. Pero a mí como que me venían haciendo cosquilla. Y él también me va a venir rellendo porque... Me lo volé, digo, en una forma bien chistosa. Chistosa, sí, ajá. Me lo volé, dijo, y es que este Efa no mira, dice, que Dios me dice. Sí, es que para decir que no, como que la noche no mira, ¿eh? Ya, 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 ya. Y se pasó llevando un túmulo. Este Efa no mira, ¿eh? Este Efa no mira, ¿eh? Este Efa no mira, ¿eh? Este Efa no mira, ¿eh?